Esa es la gran tragedia de nosotros cuando no somos capaces de perdonarnos aún sabiendo que Dios ya nos ha perdonado. Te doy tres elementos que nos ayudarán a perdonarnos a nosotros mismos. Lo primero es identificar los sentimientos de culpa que tengo y las creencias que llevan a martirizar ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, a veces se debe a que tenemos un tipo de conciencia escrupulosa donde creemos que Dios no nos perdona y tenemos que estar confesándonos del mismo pecado aún sabiendo que el Señor ya nos perdonó. Y otros tipos de conciencia o una conciencia lapsa o una conciencia cauterizada. Pero en fin, es identificar ese sentimiento. Segundo, ¿cómo esa culpa la puedo llevar a un acto de responsabilidad o de reparación? Reparar la culpa que cometí. Tercero y importante es ¿qué enseñanza, qué aprendizaje me dejó esa caída que tuve y cómo puedo dar testimonio a los demás para que el otro hermano no vaya a caer? Son tres maneras en que nos ayudan a sanar la culpa y a levantar nuevamente la cabeza. Porque Dios cuando nos perdona borra el pecado. Pero a veces nosotros somos los que nos martirizamos con el mismo pecado. Hay que sanarnos y hay que perdonarnos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.